El gring es el de cocinas Así que si quieres Si quieres mortarte un restaurante Si quieres mortarte un restaurante Si quieres mortarte un restaurante Puedes llamar a gring Que te consigue todo Si, verdad Si, pero están poquitas Industriales En la vida real, no? Si, si, voy Si, voy Pulsos están sambuys Eh, Jess Jess Jess, my friend Ah No, no, no Si escucho al gringos lo que digo No, yo los tengo mutiados Ah si, ah Digo que Digo que Jess, que no hay que Que la mano por fin Pero muérete Open de windows Para clavar tabla No, pero no Hay uno Hay dos Escalir eh Muerto Bien Tío Cambio de cargador Listo Osea Estas son unas maquinas Pum Aquí hay una Ay Ay No le creo Negro No tengo nada De impulso de R De pulso de hasta abajo Pulse está Injur abajo Lo escucho Ay, marica Lo acaban de revivir ahorita No puede ser, wey Hasta ahorita escuché Pulseo me injando Pulseo me injando Pulseo me injando Uuuuh Queda el Warner Queda el Warner Queda el Warnerista Pulseo 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 Vamos, hijo de perra Ya no estoy aproximado Ya no estoy aproximado Tengo un aquí, ¿por qué? Ahora sí estoy confundido Ah, estoy infeliz arriba Bueno Me he roto fechón Hay uno en VIP Dispositivo en posición Eh, de baño No sé, aquí hay una perrita que había por ahí Tengo que verlo porque era un mal Díper calta y mira ¡Pregalo! No, pero era bueno WUSC que uno, riego Uy, no, 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 no Y no, creí que me doy ciento No, 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 no No, 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 no ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, Gring! ¡Está diciendo! ¡No, este chino latió, creo! ¡Jajajaja! ¡Muy cáncelado! ¡Yo no estoy escuchando nada! ¡Está concentrado, parche! ¡No, esto está cambiando! ¡Está más caliente que uno de atrás! ¡Está ocupado! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Ahí vamos para adentro! ¡A ver! ¡Báño, baño, baño! ¡Ese perro tiene que estar a la vista ahí en el hueco del SEAX! ¡El Ash! ¡No me tiras! ¡En el hueco del SEAX! ¡El muchisillo arriba! ¡Me va a matarse! ¡A ver este mal! ¿Qué? ¡En el baño ya no hay nadie, Gringui! ¡De hecho, B está sola! ¡Y creo que puedo entrar! ¡A plantar! ¡Y las filas que me sonó una gripe! ¡Muerto! 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 Buenísimo Buenísima, buenísima Lo que nos hacía faltar al bronce Son muy profesionales, negros Completamente Como supiste que al final los conoces Te vale soñar bro Me refiero a de cabello Quítense, yo le daño eso Ahí bien ¡Hijo de puta! ¡El peki! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! 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 Jajajajajajajajajajaja Esta mas hueu ¡Decargando! Hale, la pebe Buen golfe el puro de bienvenida Estas por fe decir o no Pobre mi hueu Tu pide a recargar Que pena, que pena lo lugo ¿Muerto otro? Te descubrí, perdón, fui muy lento Como siempre Los miro cámaras No hay nada en los cámaras, bueno ahí le damos eso Rompiendo el techo, rompiendo el techo me refiero Tienen la rompedora de techos ¿Cómo se llama? La rompedora de techos No vamos, creo Albahir Fue Por Principal Le dañaron el techo No, 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 no la bote, no la bote Le dañaron el techo, no Sisas, sisas, están dañando el techo Si Puedes irle Quítate la llamada antes después Te lo he dicho Ah, yo, ah, me siento a mi pa Si Perro Perro Ando por escaleras del Está muy tocada Ativa, lista Uy Todas con mi, todas Eh, por cuadrado hay uno Muy buena Es un 2 para 2 por el momento Creo Sí, 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 sí 2 para 2 Los van a ir a revivir ahorita Creo Sí, lo están reviviendo ahorita Eh, lo escucho un ping 3 ¿Cuadrado? Sí, encuadrado ¿Ping 3? ¿Ping 3? Entra por el mismo ¿Dónde lo mataste? No Faltan 5 Ahí Ay, que joder puta No le di No El tiempo acaba en 10 segundos Aquí Plantando el ping 3 Ese no El ping 3 se puede, ¿no? No, ese no Dale muchacho Ahí Ahí está Ricas, solo tenemos que ganar una weón No puede ser ¿Se puede? Sí, bonita, bonita No, si se puede Yo, la verdad, necesito más colaboración Es la maldición del tenis ¿Qué pasa? Pues ahorita me estaba piñando y no sé ¡Recargando! ¿Qué ayuda? Sí, contigo ¿Está bien? Ahí está Ahí una de las zonas ¡Sin balas! ¡Voy a recargar! ¡Sin balas! ¡Vamos, G! ¡Se va a meter! ¿Le abro ahí o qué, pa? ¡No! No, no, no Abrieron un VIP creo Uy mierda, eh, puro en VIP Hija de puta, no me lo puedo creer Jink dentro de mi VIP muy tocada Voy a recargar Más o menos perfecto Insight B Jink, no me caigo ahí Very low HP Solo está vivo uno de los atletes Estaba caído Estaba detrás del sofá Blue Filas creo Preparo explosivo Tu derecha Uy marita Blue A mi derecha, a mi derecha ya empecé el carro weo Y yo fui a afundar al otro lado weo Yo por eso dije detrás del sofá Pero por favor este pico Pero es que ni siquiera necesita Uy MVP vamos Le gané el MVP por final de avante oye Uy Uy Que madre gastan pesos weo No No Yo soy una mierda Pobre eso Yo no estoy hablando no Yo también, yo también Yo soy una noche y pico Con esta gente el tiempo no pasa wea La noche vio Eso